1986, Nápoles. Joaquín y Lucía Galán, el dúo Pimpinela, graban una canción a beneficio de UNICEF, junto al entonces capitán y flamante campeón del mundo con la selección argentina, Diego Armando Maradona. Madre querida, es el tema compuesto especialmente por el dúo Pimpinela, y Diego aprovecha la ocasión para dedicarle la canción a su madre, Doña Tota. La estadía de los Pimpinela en Nápoles se extendió durante casi dos semanas, y Madre querida finalmente tuvo dos versiones, una en castellano y otra en italiano. Pero a pesar del éxito del dúo y la fama de Maradona, solo se vendieron 50.000 copias en todo el mundo. Durante la grabación hubo sonrisas, buena onda y mucho afecto, lo que se extendía a comidas y encuentros que compartieron los tres por aquellos días. Los testigos ocasionales de esas reuniones siempre resaltaron el feeling que había entre Lucía y Diego, y los rumores sobre un supuesto afer no tardaron en poblar las redacciones. Pero de regreso a la Argentina, Lucía Galán presentó oficialmente como su novio al cantante Guillermo Guido. Todos los rumores sobre el supuesto afer entre la Pimpinela y el 10 quedaron en el olvido, y 15 años después. En el programa chileno de Pea Pa, Lucía Galán confirmó su romance con Diego Maradona. Aquellos que en 1986 habían creído ver algo especial entre Lucía Galán y Diego Maradona, no estaban errados. Según confesó la Pimpinela, tuvieron un romance muy lindo, aunque se apuró en aclarar que fue breve, que fue antes de grabar el tema junto al futbolista, y que todo había ocurrido durante un impas en la relación entre Diego y Claudia. Pero lo cierto es que en el largo noviazgo, luego matrimonio, entre Maradona y Claudia, jamás existió un impas oficial. Según fuentes cercanas a la cantante, el afer entre ella y Diego se habría producido efectivamente antes de la grabación de Madre Querida, aunque hay dos versiones sobre cuándo se habría concretado. La primera versión señala que se habría producido a fines de 1983, comienzos de 1984, y no hay mayores datos sobre cómo habría sido la relación. La otra versión asegura que el romance secreto habría durado cerca de seis meses, desde pasado mediados de 1985 hasta los primeros meses del 86, y la mayoría de los furtivos encuentros se habrían producido en un departamento en Madrid, España. Este dato es coincidente con otro que apareció en los medios durante 1985, que daba cuenta de que Lucía Galán, supuestamente presa de una profunda depresión por la muerte de su padre, había decidido pasar unos meses refugiada en Madrid. Tal vez, intentando sobrellevar el dolor que le produjo la muerte de su padre, haya encontrado contención en los brazos de Diego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!